En el torneo local, guardó a los titulares para enfrentar a Nacional en el primer partido de la fase de grupo, de grupo 4. Ahí está Wilson Gutiérrez, este es Silvio Torales y Camilo Vargas. Un equipo paraguayo que en los primeros minutos salió a copar todos los espacios, a correr, a crear peligro con Barreiro que tocaba de taco, con Benítez, con Melgarejo, Benítez otra vez toca por arriba y Luis Carlos Arias de chilena, Orue de cabeza y otra vez Arias, salvando en dos ocasiones Arias. Primero con esta fantástica chilena y después de cabeza, Orue lo tuvo, mucho mejor el equipo paraguayo en los primeros 45 minutos. Se desgastó y este equipo sabe esperar, parece que no, copete, va copete, gran habilitación, Arias, sale el arquero, Ignacio Don, en una gran posibilidad, lo dejó cansar, lo midió y después Santa Fe en los segundos tiempos saca toda la experiencia de jugar obviamente en su casa. Edinson Méndez juega por la banda izquierda, Omar Pérez una de las figuras, copete que se le va a mover al compás de la jugada, recibe copete, pasa entre dos muy bien, Méndez, Méndez que tiene un cañón en esa pierna derecha y acá lo demostró, qué jugador este, el ecuatoriano consiguió su noveno tanto en torneos internacionales, tenía siete jugando en Copa Sudamericana con la Liga de Quito y el restante en Champions League con la camiseta del PSB, marcó un golazo, recupera Daniel Torres allí en ese balón dividido, encara, encara va, se tomó confianza, venían dos, los pasó, los eliminó, viene el arquero y le apuntó, qué golazo, primer tanto que convierte como profesional tras 164 partidos, se gastó 164 para marcar esta linda anotación, el volante que pasó por Atlético Nacional, de Crianza en Independiente Santa Fe y acá con un puntazo para el minuto 14 dar una buena diferencia, pero este equipo es bueno, Méndez que la regala a Rivero, habilita a Vareiro, Vareiro viene, tapa Vargas, luego el árbitro Germán Delfino marca penal por falta del arquero colombiano sobre el delantero paraguayo. Vamos a ver, parece que lo engancha, sí, por lo menos eso dijo Delfino, Nicolás Martínez, primer tanto internacional para el exjugador de Independiente del Valle en Ecuador y que tuvo paso por el fútbol colombiano. En Deportes Quindío descontaba y vino el Bocha Pérez, mete la pelota para Julián Anchico, Anchico que va atrás, tenía pase con Copete, Copete que viene, el ex Vélez, el remate y primer tanto que anota desde su regreso a Santa Fe, no convertida desde el 2 de abril de 2013, también por Copa Libertadores, jugando para Vélez ante Deportes. Y Quique fue victoria de Independiente de Santa Fe ante Nacional de Paraguay, lo supo medir, lo llevó, lo llevó, hizo cansar el conjunto paraguayo y en el segundo tiempo sacó la diferencia y arranca con pie derecho el equipo de Gutiérrez.